del otro lado del estudio. Ah, muy bien, ahora fue un cambalache, ¿no? ¿Te ves bien ahí, Carlos? Muy bien, felicidades. Vamos a aprender ahora clase de lo que todos debemos de poner en práctica todos los días, cuidar nuestro entorno natural. Carlos Jiménez, es tu espacio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ante la serie de efectos por el desequilibrio climatológico que se vive a nivel mundial, sin duda es necesario replantearnos los retos, replantear nuestras acciones en aras de eso que conocemos como progreso material. Y es que hay alternativas que buscan encontrar ese equilibrio entre el accionar de los seres humanos y el respeto a la naturaleza, es decir, encontrar un equilibrio de manera sustentable. Una de esas alternativas es el geoturismo. Y es que hace unos días estuvo en tierras chiapanecas el doctor Jonathan Turtelot. Él es el titular del Centro para Desarrollo de Geoturismo de National Geographic. Vino a brindar una ponencia acerca de las bondades de este innovador. Él es el inventor de este concepto, el geoturismo. Vamos a conocer de qué se trata a través del siguiente trabajo. Se trata de desarrollar un concepto integral donde la relación ser humano, turismo y naturaleza se conjuguen de manera equilibrada, detonando la toma de conciencia y respeto al medio ambiente, pero también genera recursos económicos que permitan potencializar la belleza escénica, cultural y costumbres de lugares determinados. A este concepto lo han denominado como geoturismo. Geoturismo es un concepto basado en las características geográficas. Los expertos lo definen como un turismo que sostiene o enriquece el carácter geográfico de un lugar y su ambiente, patrimonio, estética, cultura y el bienestar de sus habitantes. El geoturismo hace resaltar el sentido del lugar. No es un mercado de nicho. Se trata de todo lo que involucra la transformación de un sitio o destino distinto y único. La diferencia con el ecoturismo, vaya, es que este se enfoca únicamente a la conservación de la naturaleza. Sin duda, el geoturismo debe ser sostenible y esta sostenibilidad incluye la flora y la fauna, las estructuras históricas y sitios arqueológicos, los paisajes pintorescos, la arquitectura tradicional y todas, todas las demás cosas que contribuyen a la cultura, tales como la música, la artesanía, los bailes, el arte y hasta la cocina. A decir de los especialistas, el geoturismo representa la visión integral y equilibrada, no solo de bellezas naturales, sino también de la existencia de cultura autóctona fuerte y rica en tradiciones, festividades, artesanías de alta calidad y una riqueza étnica importante. Porque el geoturismo se enfoca en el carácter local, la mejor manera que puede ayudar con el problema de cambio climático es la educación. Esa educación. Ahora, para volver al geoturismo, su pregunta es que creo que cualquier persona que visite casi cualquier lugar en el mundo, puede encontrar ejemplos de cómo el cambio climático está afectando a cualquiera de todos estos lugares, o lo hará en el futuro. Revista importancia que teniendo México tanta riqueza turística como país, no se ha tomado en cuenta en el extranjero en la categoría de potencia turística, mientras que países como Costa Rica, Perú, Tahití y hasta las Islas Fiji, obtienen mejores resultados que México, según el último estudio publicado por la empresa Future Brand, denominado Country Brands Index, realizado a partir de entrevistas alrededor del mundo. En este estudio, donde se evalúan autenticidad, historia, arte y cultura, playas, bellezas naturales, facilidades para viajar y demás. Es de destacarse que México solo aparece en la tabla de los top 10 o los 10 principales en tres categorías, en precios competitivos en el lugar número 2, en mejores opciones de hospedaje ubicado en número 5 y en destinos de descanso y relajación en el lejano lugar. Número 10. La aparición de países pequeños convertidos en potencias turísticas indica algo muy claro, la estrategia de querer abarcar mucho sin focalizar nuestra oferta turística nos impide obtener la estrategia correcta. Parece que se invierte mucho en promoción turística, pero sin la estrategia efectiva. Los resultados muestran que no ha habido innovación. Un caso muy particular es el de Costa Rica, pues a partir de promover únicamente su naturaleza, se ha convertido en un polo de desarrollo turístico, sin tener siquiera una parte de lo que tiene México en cuanto a bellezas naturales, llegando a aparecer en cuatro de estas categorías, mientras nuestro país solo aparece en tres. Ante un mundo cambiante, ante desajustes climatológicos y ante una cada vez más desenfrenada carrera tecnológica e industrial depredadora de los recursos naturales, el geoturismo se hiergue como una alternativa efectiva para alcanzar el tan ansiado equilibrio entre la relación de los seres humanos y la naturaleza. El geoturismo como una alternativa sustentable de solución precisamente para potencializar el aspecto económico de los diferentes sitios turísticos con que cuenta nuestro país. Ahí está la propuesta del doctor Jonathan Turtelot, él es titular del Centro de Desarrollo de Geoturismo de National Geographic. Mi nombre es Carlos Jiménez, yo los espero la próxima semana en este espacio, Nuestra Biosfera. Pásenla bien. Gracias. 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 Gracias.